Hay toda clase de artistas, los que inspiran, los que brindan alegría, y su trabajo puede cambiar el mundo. Y aquí, en Isogenics, estamos creando otra clase de arte. Porque para nosotros, el bienestar es una mezcla artística de ciencia y naturaleza, de salud y abundancia, y de la pasión y el entusiasmo eterno por la vida. Las personas son nuestro lienzo. Somos una comunidad global, con la misión de inspirar, motivar y vivir una vida más saludable. Hemos reunido a algunos de los artistas más talentosos en su rama. Podemos encontrar formas sencillas de ayudarte a verte mejor, sentirte mejor, moverte mejor. Y por supuesto, vivir mejor. Porque todos merecen sentirse saludables. Esta es nuestra forma de arte. Esta es nuestra obsesión. Este es el arte del bienestar.